Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal PibeGamer, mi nombre es Fabiano y les traigo un nuevo unboxing al canal Les traigo, si señores, este logo Lite, esta lámpara con el logo de Xbox que me trajo mi hermana de su viaje a Europa Vamos a hacer el unboxing en exclusiva para el canal, es un producto oficial de Xbox Y antes de arrancar este unboxing, como siempre les digo, si pibe, suscríbanse al canal para estar avisados de todos los videos que voy subiendo Comenten y compartan para que cada día seamos más y más PibeGamers Y otra cosita más, acá abajo a la derecha, si, donde señala mi pequeño dedo hermoso Hay un iconito, ahí, chiquitito, con el logo del canal, ahí tocan, pasan el mouse por arriba si están viendo desde el PC Y se suscriben, es un segundo, no les cuesta nada Y si no se quieren suscribir, apoyando con un fuerte like este video y compartiéndolo con todos sus amigos, apoyan muchísimo el canal Bien, ahora sí, unboxing Acá tenemos la caja, como les dije, es una lámpara con el logo de Xbox Tiene como un stand o si no lo podemos colgar en la pared, eso es lo que dice ahí en inglés Acá les dije que es oficial de Xbox, por el lateral de la caja tenemos el logo de Xbox En el dorso tenemos prendido, se ve así, apagado, se ve así ¿Por qué? Porque prendido, perdón, prendido, se ve como el logo ahora de la Xbox Series X Que es negro, esta parte de acá Pero el logo de la Xbox 360 era verde Así que dependiendo como lo tenemos, cumple la función del logo de cualquiera de las dos versiones de la Xbox Después, bueno, acá tenemos el precio, lo compré en Primark, ahí en España Le salió 18 euros La verdad que bastante caro Pero que la verdad que está bueno y original Bueno, es la licencia oficial de Xbox y Microsoft Y designado por Palatón Acá lo tenemos, de este lado más nada y de este lado más nada Vamos a proceder a abrirlo y a probarlo Porque no es un unboxing, vamos a estar probándolo Vamos a abrir el packaging con que nos encontramos de entrada Con los manualcitos Notificaciones y demás Instrucciones, bien, instrucciones por ahí Y después con un cable de alimentación Mini USB, USB Ok, mini USB, USB Si, me como las uñas Para el que diga, oi, te pido, te pido, escúchame Si, me como las uñas, que voy a hacer Lo puedo evitar Sacamos este cartoncito que queda por ahí Y acá imagino que tendremos el soporte Acá está el soporte Acá lo de su envoltorio Miren que lindo que está Todo el cristal Es de plástico Pero el cristal, ahí queda Y acá imagino que lo que nos importa La lamparita Vamos a dejar esta caja por acá Y acá tenemos la lámpara que la vamos a sacar Y acá como pueden ver Está el logo Que si se prende Va a cambiar de color Ahora lo vamos a enchufar Y vamos a probarlo Vamos a ver el dorso El dorso nos permite tenerlo con pilas Esto es interesante Y si no también Lo podemos tener, acá está Mini USB Para enchufarlo directamente Esto por si lo queremos colgar a la pared Para que nos quede el logo en la pared Y ya Y esto imagino que es Para que El ganchito este A ver Ah, enseguida agarra Ahí está Así quedaría el logo En el cuarto La verdad es espectacular Espectacular Vamos a proceder a Poner el enchufecito este Le pones el USB Directamente a alguna Toma de corriente que tengas De algún celular Lo que sea Y estimo Vamos a probarlo Que va a funcionar perfecto Vamos a poner la lámpara por acá Vamos a enchufar USB ahí Los cables vienen muy Enredados Vamos a meterle acá A la corriente Y una vez que lo metemos en la corriente Bueno, el cablecito No hace falta que lo desenredemos tanto Lo conectamos acá atrás En la toma que tiene Y me imagino que si tocamos el botón Así está apagado Y así está prendido Dice que se pone negro Yo la verdad que no lo veo negro Se queda en verde Vieron que Acá en la caja dice que queda negro Y si está apagado Queda verde Vamos a ver el dorso de atrás Está bien que hay que verlo con la luz apagada ¿No? Ok, acá es de día todavía Digamos, no puedo cerrar más las ventanas que esto Pero, por ejemplo Ahí está prendido ¿Y dónde está el botón de atrás? Acá Prendido Y apagado Bueno, cambia de color Ahí es más verde, más claro Como acá Y si lo prendemos Y está toda la habitación oscura Sí, se pone negro Digamos Se ve más Tono más Oscuro Pero sigue siendo verde Verde más oscurito Pero la verdad que está Muy bueno A simple vista Dejándolo ahí Al logo Vamos a dejarlo de fondo Para los streamings Así que bueno Acá está entonces El unboxing De este logo Lite De Xbox Oficial De Microsoft Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Háganmelo saber En los comentarios Llenen este video de likes Y nos vemos En el próximo unboxing Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!